estamos aquí con las mixtas de la pastora josecito aquí bendecido bendiga la pastora y bendiga sus manos aleluya no, no, no ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿la hermana de quien? ¿la hermana de quien? ah matrimonios bendecidos a ver pastora explíqueme el platillo unas mixtas ajá ¿qué le pone? ¿qué le pone? mayonesa ajá esto lleva la salchita esto lleva la salchita ah pues quítatelo es cabechito y me tocó con el chile la salchita de coco me voy a venir a comprar el afterno porque no haces un sabor o la va a costar mi esposo todavía se ha de la tos yo le he echado como 20 tortillas todavía y quesito y guacamole agarra tu beso porque le tomo un chile y guacamole ok esas son las mixtas de la pastora desde guatemala un platillo gastronómico de guatemala me hubiera traído el que me compro mi hija son churros churros el escabeche lleva chilito de que chiles son? jalapeños repollo zanahoria cebolla que pasa agarrando el atol vean este atol vean mi también el atol queso casi que ofrezco el que gusten todo lo que ella hace nunca me ha tocado realmente? si este platillo hágaselo al hermano la salchicha especial de que o que o? me encanta a mi so good de pavo o de pollo? de pavo de pavo ahi esta de pavo y guacamole limon y sal o solo el aguacate? de pavo cebolla cebolla cilantro Es que voy a comer esta mezcla. Nunca me lo he hecho. Me voy a comer. ¿Te vas a el otro? Ahí, tranquila. Mira, es como una vez. Y ese muchacho lo quise conmigo. Trabajaba conmigo. Santo. Miguel. ¿De qué? ¿De qué? ¿De coco? Coco. Es cabello. Ay, qué rico. Daniela, que agarren su... Pásaselo. Yo creo que iban a dar una comida después. Ya. Qué rico. que tenemos a toñito y toñito le gustan las listas las mixtas de la pastora ya las ha probado si las ha probado ya pero aquí estamos en el estudio de matrimonio matrimonio bendecido de sus matrimonios aleluya recibiendo la sabiduría gloria a dios bueno amigos vamos a disfrutar hermanos vamos a disfrutar de estas mixtas a ver si alcanzo está grande la línea